Música Jorge Batista se encuentra en estos momentos en el stand de Pergol en Expoactiva comandando de algún modo las demostraciones de Vulper un equipo para el tratamiento de superficies lo cual representa una gran solución para volver a su estado original tanto metales como maderas y otros materiales explícame un poquito, Tocayo, Jorge cómo funciona esta máquina y cuáles son sus utilidades El equipo Vapor Blast Vulper es un equipo de arenado un sistema totalmente innovador comparado con el sistema de arenado tradicional el sistema tradicional es que se trabaja solo con arena y hace mucho rebote además de contaminar el medio ambiente y consecuentemente también el operario no es muy práctico trabajar porque tiene que estar totalmente protegido El Vulper la ventaja que tiene es que como trabaja con abrasivo mezclado con agua el propio sistema cuando es proyectado ya absorbe el impacto absorber el impacto no hace tanto retorno del abrasivo entonces no obliga que el operador sea necesario estar tan protegido paralelamente una gran ventaja ecológica de este equipo es que en el sistema normal de arenado si hacemos en media hora gastamos 200 kilos de abrasivo con esos mismos 200 kilos de abrasivo trabajamos 4 horas en termos ecológicos en termos de custo de obra recuperar todo el abrasivo que se gastó a hacer el trabajo sale mucho más caro el sistema de arenado tradicional con este sistema ¿Cuáles son los materiales que se pueden trabajar con Vulper? con este sistema con el sistema de arenado Vulper vaporblast podemos trabajar con cualquier tipo de abrasivo mineral siempre y cuando no absorba agua se puede trabajar con arena de sílica pero la arena de sílica como es un abrasivo que se mezcla con agua flui mucho entonces dejamos de trabajar como vapor y gastaríamos mucho más abrasivo do que con el abrasivo que nosotros aconsejamos que es el mag que es un abrasivo mineral que se extrae de una cantera luego va a un horno a 2000 grados de temperatura y luego es triturado y calibrado y sucesivamente a trabajarlo hemos visto trabajar sobre un metal pintado que se vuelve a su origen el metal en pocos instantes nada más acá se trabaja muchísimo con maquinaria agrícola quizá alguien quiera pintar nuevamente una maquinaria agrícola y este sistema le permite volver al origen al metal en poco tiempo con poco trabajo y con mano de obra mínima digamos podemos sacar muy buen rendimiento con el gulper primero por eso estamos expuestos en la agro expoativa que por la recuperación de maquinaria manutención de maquinaria limpieza de los tembos porque la higiene de las vacas es súper importante y por eso estamos divulgando porque se puede hacer una manutención y una limpieza independientemente de acero o de hormigón súper rápida y ecológica también sobre hormigón entonces correcto 100% el hormigón por ejemplo un problema grande en los tambos es el piso el piso porque se queda la acumulación de restos de estiércol en el piso lo que hace que se dificulte la limpieza si se dificulta la limpieza y también se da origen a que las vacas respalden mucho con la la basura que se queda en el suelo entonces normalmente se trabaja con otro tipo de maquinaria y es que el proceso es mucho más lento do que con el bulper bien bulper entonces es un producto de pergol en Uruguay y que está disponible tanto para la venta del equipo como para el alquiler del equipo tanto para venda de equipo como para prestaciones de servicios como paraquiler del equipo derivado también a la consistencia del mercado que todo es difícil también facilitamos la prestación de servicios Jorge muchas gracias por la nota y buena estadía en nuestro país gracias a vosotros y enhorabuena para todos chau y ¡Gracias!